El dios Kratos ha escuchado vuestras oraciones, fieles siervos, pero antes os exigirá un sacrificio. Que le deis a like al dios de la guerra, os suscribáis a su voluntad y activéis la campanita de los dioses para complacer en su lugar a estas dos concubinas. Mientras tanto, él se encargará de traeros 30 detalles alucinantes de God of War 2. Al comienzo del juego, cuando guardamos partida, leeremos que Zeus nos da la oportunidad de guardar nuestro progreso. Sin embargo, después de que nos traicione y nos mate con la espada del Olimpo, las pantallas de guardado cambiarán y en lugar de Zeus, será Gaia quien nos dé la oportunidad de guardar nuestro progreso, ya que es ella quien nos ayuda a cumplir nuestra venganza contra Zeus. Soy la Titani de Gaia, la omnipresente Madre Tierra. El coloso de Rodas, al que nos enfrentamos al comienzo, existió en la realidad y fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Esta era una estatua de 32 metros de alto, hecha de acero, piedra y bronce, que fue encargada al arquitecto Cares de Lindos. La estatua es la representación del dios Helios, el dios del sol, quien se dice que enfureció con esta estatua, provocando el terremoto que la destruyó en el año 227 a.C. Helios es el dios al que nos enfrentábamos en God of War 3 y que no acababa muy bien, pero el coloso de Rodas cuenta con esta, una película homónima de 1961, dirigida por Sergio León. No hay pantallas de carga como tal, y es que para cargar las texturas, escenarios y niveles, el juego recurre a pequeñas secuencias con el motor gráfico del juego en las que realmente no sucede gran cosa, o largos pasillos en los que apenas hay algo para cargar, en segundo plano, las texturas y el resto del nivel, momentos que aprovecha el juego como pantalla de carga. Si durante uno de los minijuegos donde debemos pulsar botones en un momento determinado fallamos, nuestras amigas no llegarán al clímax y nos soltarán comentarios como... Lo más curioso de todo es que la estatua del niño de los baños de Rodas existe en la vida real, y se trata del Mannequin Peace o el niño que orina, uno de los símbolos de Bruselas, aunque en God of War 2 tiene otro propósito bastante distinto. Después de pelear con Perseo, antes de continuar, si buscamos tres pequeñas estrellas por el escenario y pulsamos R1 en cada una de ellas, activaremos un easter egg que hará aparecer un mensaje en el cielo si hemos hecho todo bien. Este es, ahora me he convertido en muerte, el destructor de mundos. Una frase que pertenece al Bhagavad Gita, un texto sagrado hinduista. Esta frase es dicha por Vishnu al príncipe, cuando trata de convencerlo y para impresionarlo le muestra su poder mientras le dice esto. También fue la frase que Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, dijo cuando la primera bomba del Proyecto Manhattan fue detonada en 1945, en Trinidad, Nuevo México. Por último, esto es también lo que le responde Zeus, con apariencia de enterrador, a Kratos al final de Ghost of Esparta, cuando Kratos se pregunta a sí mismo en qué se ha convertido. En el templo de las hermanas del destino, hay tres puertas que no se pueden abrir y que poseen murales únicos que ilustran acontecimientos futuros de God of War 3, como la segunda guerra contra los titanes, con la que comienza la tercera entrega. Kratos contemplando el fin del mundo tras destruir el Olimpo y una tercera puerta en la que aparecen los tres reyes magos de Oriente, siguiendo la estrella que los llevaría a encontrar al niño Jesús recién nacido. Un guiño al fin de la Grecia clásica y sus deidades, y la llegada del cristianismo al resto del mundo. Una de las formas favoritas de Kratos de acabar con enemigos menores es alzarlos en brazos y con su propia fuerza partirlos por la mitad. Un guiño al Fatality de Kai, un personaje de Mortal Kombat. En el juego podemos usar la lanza del destino, un arma poderosa. ¿Pero sabías que la lanza del destino es un guiño a la lanza de Longinus? Longinus fue el soldado romano que atravesó el costado de Cristo en su crucifixión para constatar que éste ya había fallecido. Cuando la lanza atravesó a Cristo, un torrente de agua y sangre brotó de la herida, cayendo directamente sobre los ojos del soldado y curando una infección que padecía. Rebautizada como la lanza del destino, fue decisiva en la primera conquista de Jerusalén durante las primeras cruzadas y siglos más tarde codiciada por Adolf Hitler y su círculo esotérico, pues se dice que aquel que posea la lanza nunca perderá una sola batalla. La herida que deja la espada del Olimpo en Kratos le marca con una cicatriz en su vientre de por vida. Pero, aunque ésta le atravesó la espalda también, podemos comprobar que Kratos nunca ha tenido una sola cicatriz en la espalda pese a esto. El kraken también aparece en la mitología escandinava. Kraken es una palabra noruega que significa monstruo marino legendario y que designa a un enorme calamar gigante que ataca desde las profundidades a los navíos. Sin embargo, en la mitología griega éste es derrotado por Perseo y no por Kratos, cuando Perseo lo convierte en piedra usando la cabeza de Medusa. Pero la verdadera razón por la que el kraken aparece en el juego es porque éste es el que más inspirado está en Furia de Titanes. La película de 1981 es una adaptación del mito de Perseo. De hecho, el propio Perseo en el juego tuvo que ser alterado pues iba a parecerse demasiado al protagonista de la película. En el tráiler del E3 de 2006 vemos un poder mágico de viento que usa Kratos contra unos centinelas de los hados, un ataque que consiste en cargar energía y liberarla a modo de ráfaga de viento bastante rápida. Este poder fue finalmente eliminado del juego y nunca llegamos a verlo en God of War 2. Este mítico tema que estáis escuchando se llama El Comienzo del Fin y es uno de los temas principales de God of War 2. Pero su letra traducida del griego adelanta acontecimientos de la tercera entrega, desde el asesinato de su propio padre Zeus hasta la completa matanza y exterminio de los dioses, así como la destrucción del Olimpo. Si conseguimos un combo de 999.999 golpes con Kratos, se nos revelará una página web, aunque ésta ya no existe a día de hoy. En ella debíamos resolver una serie de puzles, como deletrear el nombre de Kratos en griego o algunos rompecabezas, que si resolvíamos nos revelaban la inminente llegada de Chains of Olympus. En los diseños conceptuales del juego aparecían varios diseños de los denominados árboles vivientes, seres muy parecidos a los Ents, del Señor de los Anillos y otras criaturas de sagas como Warcraft, por lo que se descartaron para evitar problemas de copyright. Las hermanas del destino son conocidas en la mitología griega como las Moiras, que significa repartidoras, y encarnaban la personificación del destino. Estas tres hermanas eran respetadas por los dioses y temidas hasta por el mismísimo Zeus. Sus nombres eran Cloto, la hilandera que hilaba la hebra de cada vida con una rueca y un uso. Láquisis, la que echa la suerte y que medía con su vara de longitud el hilo de cada vida, es decir, determinaba cuánto iba a durar la vida de cada ser. Atropos, la inevitable, era quien cortaba el hilo con sus tijeras y elegía cómo moría cada mortal. Es por ello que el aspecto de cada una en el juego está estrechamente relacionada con su función. Cloto es un enorme gusano que genera los hilos. Láquisis, una bella sacerdotisa con una enorme vara con la que mide dichos hilos, y Atropos posee unas enormes garras en lugar de tijeras con las que cortarlos. Cuando Kratos derrota a Atropos, se ve a Ares peleando contra el otro Kratos del pasado que ya tiene la cicatriz en el vientre que le hace Zeus con la Hoja del Olimpo en God of War 2, lo cual es imposible dado que los eventos de este juego aún no habían tenido lugar y es uno de los mayores errores de continuidad de la saga. Dos de las grandes inspiraciones de God of War son Onimusha, un juego hack and slash de la mitología nipona que gustó tanto a David Jaffe, creador de God of War, que éste quiso hacer su propia versión con la mitología griega, y también Heavy Metal, la revista para adultos que combina ciencia ficción, fantasía, violencia y erotismo. Koterus fue un enemigo eliminado del juego, que contaba con la apariencia de un enorme oso con dos cabezas y cuatro brazos, que dominaban el rayo, aunque al igual que los grunts, enemigos mitad trolls y orcos con mazas, fueron finalmente descartados porque no encajaban demasiado bien en la mitología griega. Hay una manera de obtener magia infinita en el juego si cuando huimos de las ráfagas de viento de cifón, antes de coger el arco del ojo volvemos, activando un glitch que hará que no se nos agote la magia, aunque esto solo dura hasta conseguir el siguiente poder. Otro de los trucos más destacados del juego es saltarse una gran parte de los niveles del mismo recurriendo a la técnica del Kratos volador, logrando que este consiga sumergirse en un pequeño charco y que salga volando por el aire, atravesando gran parte del mapa y de los niveles de la isla de la creación. Pero recordad que esa no es la manera de los dioses. La guerra entre los titanes y los dioses del Olimpo que vemos en la cinemática de Atlas es la Titanomaquia, la legendaria guerra entre titanes y dioses olímpicos, reflejada en tantos mitos griegos. Una guerra prolongada durante diez años, hasta que Zeus liberó a los hecatónquiros del Tártaro, gigantes de cien brazos y cincuenta cabezas que odiaban a Kronos y a los titanes por encerrarlos, por lo que ayudaron a los olímpicos a derrotar a los titanes, sepultándolos con piedras hasta confinarlos en el Tártaro. Hay varios personajes desconocidos sobre los que apenas sabemos nada y que aparecen en God of War 2 de nuevo, como Lora y Zora, hijas de Afrodita, que son las dos mujeres que encontramos al comienzo de God of War 1 y con las que tenemos el primer minijuego. Estas son las dos consortes de Kratos al comienzo de la segunda entrega, cuando este es dios de la guerra y estas fieles servidoras a los pies de su trono. El otro personaje es el último espartano, que también sale en Ghost of Esparta y al que curiosamente nunca se le ha dado un nombre. En el juego encontramos el mito de Prometeo y al propio Prometeo, el titán del fuego, encadenado a una roca por robar el fuego del Olimpo para dárselo a los mortales. Su condena es pasar la eternidad, esposado a una roca en lo alto de una montaña, y cada día un águila bajará a devorarle el hígado y las entrañas, que le volverán a crecer otra vez por su condición inmortal. En la mitología es Hércules quien lo libera y deja libre, aunque en God of War 2 Kratos no es tan misericordioso y lo acaba quemando. Hasón es uno de los pocos héroes griegos que Kratos no llega a matar con sus propias manos, siendo este devorado por Cerbero, quien le arranca el brazo y engulle el bellocino de oro que Kratos recuperará luego. La orden de los titanes iba a ser toda una milicia compuesta por Grunt, de todos los tamaños y clases que servían fervientemente a la voluntad de los titanes. De hecho, hasta se realizó el diseño conceptual de un sacerdote de esta orden. Pero al final, todos estos diseños fueron tristemente descartados. La espada del Olimpo es una de las armas más poderosas que ha usado Kratos. No puede ser blandida por mortales y no fue forjada por herreros, sino por Zeus. De hecho, si prestamos atención a su diseño, cerca del mango podremos encontrar el amenazante rostro del dios del Olimpo. Teseo es uno de los pocos héroes griegos que nos encontramos en una edad tan avanzada, convertido en un ferviente servidor de Zeus. Esto se debe a que Teseo siempre creyó que era el hijo de un dios, Poseidón, y que descendía del Olimpo. Aunque su decepción no fue pequeña cuando éste descubrió que en realidad era el hijo del rey Egeo. La lanza que usa en su combate y sus magias poco tienen que ver con las armas del Teseo de la mitología griega, quien llegó a matar al minotauro con sus propias manos. La armadura del dios de la guerra de Kratos, así como su trono, poseen las cabezas de un carnero, en representación del signo zodiacal Aries, quien es asociado al fuego y llamarte el dios de la guerra en la mitología romana. Es decir, Ares en la griega, símbolos que adopta Kratos como nuevo dios. Originalmente se iban a incluir más titanes. El más destacado de todos ellos es Océano, un titán compuesto de agua aunque finalmente lo vimos en God of War 3, pese a ser descartado de la segunda entrega. El aspecto más curioso es el del titán Tifón, que no se parece en nada al de la mitología, pues este era un titán alado con cabezas de dragón por dedos y serpientes en lugar de muslos. Podía arrojar fuego y lava, así como crear huracanes y terremotos con solo batir sus alas. Podemos desbloquear el traje de merluzo de la guerra, el de la armadura de dios, el de Atenea o el de Odisea Oscura. Pero los más curiosos son el de Hércules, porque muestra el diseño de Hércules que se iba a incluir en este juego, el de General Kratos porque muestra la sed original de Kratos antes de ser bañado con las cenizas de su familia, y el de la armadura de la Hidra, que está hecho con los restos de la primera Hidra que mató Kratos en God of War 1. Se cree que Pegaso muere cuando el grifo lo ataca y este cae a la tierra, y aunque su aspecto es muy distinto al de las leyendas, en este canon fue Kratos quien dio nacimiento a Pegaso en God of War 1, pues según el mito, Pegaso nació de la sangre de la cabeza de Medusa, a quien Kratos mató en la primera entrega, por lo que no es de extrañar que este aparezca para ayudar a Kratos al comienzo de este juego. Entre los niveles descartados del juego encontramos un coliseo, probablemente el coliseo de Roma, pero eliminado por carecer de sentido que Kratos fuera hasta Roma. El mercado de Rodas, una zona donde exploraríamos y visitaríamos con Kratos esta ciudad, descartado finalmente por la situación en la que está al comienzo. Una tumba laberíntica, aunque no sabemos ni de quién ni dónde estaría. Un río que debíamos recorrer, así como una playa junto al mar Egeo, o un acueducto que podría haber sido parte del Templo de la Qesis. El Monte Edna iba a ser una prueba para conseguir una audiencia con las hermanas del destino. El escape de Tifón iba a ser mucho más frenético, largo y peligroso que el que vimos en el juego. El combate contra Ícaro iba a tener lugar en una plataforma rocosa que iría perdiendo partes. Otro mapa descartado era el Camino a Esparta, donde Kratos regresaría a su ciudad tras saber que Zeus la había destruido. Pero sin lugar a dudas, la idea más interesante era Atlantis, la mítica ciudad sumergida a la que Kratos viajaría en este juego. Un nivel que nos habría transportado hasta la Atlántida, la mítica ciudad que los dioses hicieron desaparecer en el mar por su soberbia, y sus avances tecnológicos que se rumoría que en realidad sí que existió, pues aparece mencionada incluso en los diálogos de Platón. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Para matar a Zeus, dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Dios, Atenea, quítate de me... ¡No! ¿Pero qué habéis hecho? Os he dicho que matárais a Zeus, no... Atenea. Ahora sí que se va a liar. Kratos se ha unido a los titanes y... Dios, esto sí que huele a tercera parte. ¡Zerus, tu hijo, ha vuelto! ¡Y traigo la destrucción del Olimpo! Continuará.